querido igual, dos puntos, siempre igual porque no le das un centro directo solo a rey y tu te vas a hacer ganchillo un ratito pues, tal, dos puntos quiero otra will you con el ya, punto hola, que tal pixeleros, que? ya no tenéis nada mejor que hacer que ver el pixel? pues nada, aquí estamos, esperándoos con los brazos abiertos y con noticias calentitas y poco interesantes progreso, que es el progreso? pues os acordáis de la nueva patente de sony relacionada con esos cascos de realidad virtual? pues es de lo más cachonda fíjate, de un dispositivo para evitar que nos choquemos con los muebles que nos choquemos con los muebles, impresionante super, vamos, los pelos de punta vamos, que original es que imaginaos que estamos jugando al kings on shadow 4 con ese casco de realidad virtual nos emocionamos y nos comemos la mesita del café con el dedo meñique pues ya está, este dispositivo lo evitará y además no denunciaremos ni a sony ni a ikea todos contentos atentos fans de Star Wars que Disney ha presentado un nuevo juego de la saga Disney, sí porque Disney es dueña de Darth Vader y Obi-Wan recordémoslo, bueno, entre todos los personajes del mundo de Star Wars y han presentado un juego un MMO de naves, de peleas de naves que se llamará Star Wars Attack Squadron el juego presenta batallas multijugador de hasta 16 jugadores y será free to play aunque cuidado que esto es un arma de doble filo ya conocemos el peligro de los micropagos ah, y ojo a este comentario César aunque cuidado porque si nos empezamos a mirar comentarios de cosas que están bien y cosas que están mal aquí recibimos todos palos y no sale nadie enterito Playstation 4 está comprometida con la innovación dicen desde Sony que están dando más apoyos que nunca a las third parties y a los indies a ver si es verdad ya puedes comprar un saco de dormir basado en Grand Theft Auto 5 vale 70€, es producto oficial de Rockstar y se usa como bolsa de cadáveres en el juego Bioshock Infinity y FIFA 14 descuentos destacados en Xbox Live ya puedes comprar el mejor juego de acción del año y el mejor de fútbol con rebaja yummy el primer Tomb Raider llega a iOS juega con la Lara Croft que lo comenzó todo con tu iPhone mientras vas en el metro y menos mal que no es en 3D porque cuidado con sus senos y hasta aquí el Pixel de hoy miércoles al fin mediados de semana y ya queda menos para el viernes mi día favorito ¿por qué? porque vienen sábado y domingo y no hay que grabar y no tengo que soportar nada de nada igual que vosotros campeones pero bueno que las fiestas ya están cerca y muchos tendréis vacaciones así que tendréis que estar muy felices o tendréis que estar muy felices repartiendo paz y amor así que hasta mañana chau 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 chau